Muy buenas tardes amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí una vez más, un placer estar con todos ustedes. Y bueno, hoy con un invitado muy especial, como lo es Don Carlos Luarca de la marca Autolite, el cual nos va a comentar un poco acerca de lo que son las bujías y su nueva tecnología. ¿Cómo has estado Carlos? ¿Todo bien? Muy bien Oscar, la verdad es que muy bien, contento. Como siempre estar aquí en Costa Rica, ya algún tiempo de no vernos, pero bueno, aquí estamos. Básicamente pues con muchas mejoras. Hoy nuestra bujía, nuestra línea premium que es el Iridium, trae un nuevo componente. Hoy agregamos Ithrium a la rosca de nuestras bujías. El Iridium es un metal probado y comprobado en NASCAR, pues por eso nosotros estamos muy bien metidos ahí. Ahí es donde prueban mis bujías, ahí es donde probamos tecnología. Y esta tecnología pues viene de NASCAR. Hoy agregamos el Iridium a la bujía, perdón. Esto lo que hace es disipar más rápido el calor. Tenemos un 8% mejor de disipación de calor en el área de las bujías. Prolonga la vida útil, pero sobre todo cumplimos, mejor dicho no cumplimos, excedemos el cumplimiento de equipo original ya con esto. Entonces no importa el modelo del vehículo, el año del vehículo, el tipo de sistema de ignición. Hoy sobrepasamos cualquier requerimiento de equipo original. Perfecto, Carlos. Bueno, para nadie es un secreto que hoy por hoy el parque vehicular que tenemos en nuestro país se ha modernizado bastante. Y desde ese punto de vista, bueno, ver bujías más de la vanguardia como lo es Doble Platino e Iridium, se van viendo más en el mercado. Ya la bujía de cobre, vemos cómo se está quedando bastante atrás, ¿verdad? Y todavía aún así, vemos por ejemplo que mecánicos, o no solo la parte de los mecánicos, sino también la parte del consumidor final, a veces con un vehículo muy nuevo está utilizando tipo de bujía de cobre. ¿Qué podemos decirle a estas personas para que vean lo que nos puede causar, el malestar que nos puede causar en el vehículo, utilizando una bujía muy vieja en un vehículo muy nuevo? Bueno, la verdad es que, bueno, es cuestión de lógica, porque no es posible que estemos utilizando en un vehículo 2007-2008, una bujía diseñada hace 60 años, que es el caso de las bujías de cobre, pues lógicamente no va a cumplir con especificaciones con sistemas de ignición, con requerimientos de los sistemas de ignición modernos, voltajes, sistemas de control de gases, emisión de gases, todo esto tiene que ver con la tecnología. Cada cambio que nosotros hacemos, cada mejora que se hace a los productos, es precisamente para cumplir con esa tecnología. Esto del litrium, esto que nosotros hacemos ahora, no es más que cumplir, y es más, es el trabajo que hacemos nosotros con todas las fábricas de vehículos, sabes que somos bujía original de varias compañías automotrices, y entonces esa es la razón. Y como te digo, lo que haces a la hora de poner una bujía que no aplica, es justamente no cumplir con equipo original. Las consecuencias, eficiencia, ya vas a tener consumo de combustible, vas a tener pérdida de potencia, en el mejor de los casos. Correcto. Porque luego llegamos a dañar partes del sistema de ignición, bobinas, sensores, lectores, actuadores, que dejan de funcionar o no funcionan correctamente, por una mala aplicación de bujía. Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, la verdad es que si ustedes quieren saber dónde pueden consumir sus bujías Autolite a nivel nacional, recuerden, pueden llamarme al 88630962, y con muchísimo gusto les podré indicar cuál es su distribuidor más cercano. También, si quieren saber más información acerca de lo que es el tema del litrio y todo lo que son las bujías de doble platino e iridium, que son las premium en este caso, bueno, pueden ingresar a nuestra página web www.impkigo.com o también a la página Facebook, búsquenos como Importadora Kigo. Carlos, nos vemos la próxima semana con un poquito más de lo que son bujías Autolite y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!